Cristina es mala. Jefa de la banda. El rasgo psicopático. La michera. O sos corrupto o sos boluda. No es la ideología, es la personalidad de Cristina. Muy resentida. Lo patológico de la conducta. Porque es psicópata. Hay algo ahí del orden de los adomasoquistas. Encontré una señora desequilibrada. Una bulimia por el poder y por el dinero. Egocéntrica. Egocéntrica, caprichosa. ¿Usted dice que es bipolar? Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina. El intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Un hombre armado ha intentado atacar a la vicepresidenta. A la plata es el intento de la vicepresidenta. ¿Quién es esta persona? Se actuó solo. Efectivamente, eso lo quito. Yo siento que estoy viva. Por Dios y por la Virgen. Esto fue precedido por años y años de violencia mediática simbólica. Absoluta deshumanización. Y fundamentalmente contra mi condición de mujer. Porque no era que la crítica era a una política. Tenemos que pedirle a la oposición que dejen de competir entre sí para ver quién odia más y quién le pega más a los peronistas. Quién castiga más las movilizaciones o las manifestaciones populares. Nunca llegaron a buen puerto en la Argentina y tienen muy mala historia. Ha habido demasiada sangre en la Argentina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!